Vamos por ustedes, producciones Azurza Digitación en video, en audio, musical, para ti con cariño Acá se me está reclamando Qué rico sabor Allá, con la mano Quisiera caminando por la agredita donde estás tú Quisiera despertar junto a ti Pedir perdón y decir amor Yo se me equivoqué Y muy calo estoy pagando mi traición ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú A pesar de todas Las aventuras tuyas Sigues en mis sueños Sigues en mis sueños Y tú A pesar de todo Tu amor de venganza Sigues en mis sueños ¿Por qué? ¿Por qué serás así? Siendo aquí brillando por algo Lo que estamos pasando hoy Y olvidar No sé mucho de ti Que ya te vengaste Y me pagaste igual Esta noche ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y ahora seguimos gozando Seguimos bailando Seguimos compartiendo Haciendo éxito De manera muy especial Para todos ustedes Para que la gente Siga gozando Siga bailando Siga compartiendo Lo mejor de la cumbia Para todos ustedes Este es el estilo La calidad de La Voz Vía El Salvador Anaculito Anaculo Construcción Civil Los Cariños 22 Jalicho Azusa Producciones Siento que no puedo Vivir sin ti Siento que no puedo Vivir sin ti He buscado una razón Para olvidarte He buscado una razón Para olvidarte Que me soy llorar Y sentir en mi soledad Que no hago nada No duele tanto No duele tanto No te das cuenta Me están matando Poquito a poco Siento que no puedo Vivir sin ti Siento que no puedo Vivir sin ti No se quería convertirla a China ¡No duele tanto No duele tanto Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti ¿Algo quieres? He buscado una razón para olvidarte He buscado una razón para odiarte Yo empecé en llorar y sentí en mi soledad Que no valgo nada Yo me estoy matando, no te das cuenta Me estoy matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti ¿Algo aquí? ¿Algo aquí? ¿Algo aquí? ¿Quieres? ¡Qué sabón! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué cosa más para todos ustedes! Con la Orquesta La Voz aquí iniciando para estar con toda la gente de Vía El Salvador.